Más que usted que yo les cuento la de ahora. Perfecto. Germán, Gaspar Servio es el primero en esta Sub-20. Que River ganó la Copa Libertadores Sub-20, señores. Sí. Ganó finalmente por penales, tengo entendido. Esa buena tapada, abajo, el arquero de River. Que atención vamos a tenerlo en cuenta, eh. Gaspar se llama, Servio es su apellido. Y contra el América de Brasil, es una buena respuesta de Zurda. Julio Bago, buenas señores, jugando para su equipo, frente a Brón de Madrid. ¿Ve cómo huele para el costadito ahí? De derecha, se lo dije, se lo canté perfecto. Me dijiste para el otro lado. No, fui para la derecha yo. Y con las dos manitos me dijiste. La gente también me ve de derecha, usted me ve de zurda porque estamos dentro del estudio. Claro, está bien. ¿Entiende? Sí, es como el espejo, ¿no? Yo tengo que hacer el agua y metido. Es como el espejo, claro. Soy como un espejo, para usted. Nicolás Tauber. No, está terrible, terrible lo que hace Tauber. Y sobre todo después de la pierna izquierda, sí, total. Chacarita-Chicago, partido que terminó uno a uno. Chicago fue mucho más en los dos partidos de Chacarita. Sí, a mí me gustó mucho como jugó Chicago. Fue bien el equipo de Farnes Cheskini. Este lo salva el palo, pero después se recupera muy bien y entraba la bola, ¿eh? Horrible, ¿eh? ¿Lo tiene a Jope solo? ¿A quién? El hombre de Estados Unidos. Es un hombre compuesto, bien. Amistoso Internacional, es una señorita. ¿No la conoce? Mire, mire como a puro reflejo. Vuela a ser izquierda, se juega la vida, le va al piso la rival de Canadá. ¿Le fue al piso? Le fue al piso, pero solo. Sí. Así se llama. Sí. Claro, claro, la señorita le decíamos, pero no, 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 no escuchan. Ahí está, mira. Vuela bien, ¿eh? Muy bien, ¿cómo fue? Fue que por los palantes no andaba el audio, pero fíjese cómo se tira por dos. Y Vita, entonces, un gol es solo.